Hola, les saluda su amigo y pastor, José Borjas. Estamos aquí este día parados en un lugar bien especial del Paso, Texas, y es Castle Range. Y bueno, hoy quiero platicarles un poquito acerca de un proyecto que conjunto con varias organizaciones de la ciudad y también por la creación, estamos trabajando juntos para poder ver que Castle Range se pueda convertir en un parque nacional. Y este día, si usted puede ver aquí a mi izquierda, la maravillas de Dios que nos ha regalado para nosotros poder disfrutar cada día. Bueno, para que eso siga, nosotros tenemos que ser una voz que diga si queremos que esto suceda. Esto es parte de hacer la diferencia también junto con otros grupos y podemos lograrlo. ¿Qué va a suceder? Que el 15 de enero tenemos una caminata aquí en Castle Range y ahí usted va a poder ver la dirección donde nos vamos a reunir a las 10 y media de la mañana juntos para poder anunciar a esta ciudad que nosotros también como evangélicos tenemos una responsabilidad delante de Dios de cuidar lo que Él nos ha dado. Bueno, espero verles aquí el 15 de enero a las 10 de la mañana. Un abrazo y se despide una vez más su pastor y amigo Moses Borges. BORGAS 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 Gracias.